Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con una entrevista del aspirante a la presidencia por Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego, en el canal 2D del departamento de Quindío. Bienvenidos. Invitaría a releerla. Lo que siempre hemos dicho nosotros y muchas personas a través de las redes alternativas de comunicación, porque en los canales convencionales eso no se hace, no se debate sobre eso, y es por qué siguen distrayendo con el cuento de que si Timochenko es o no puede ser presidente de Colombia. Eso lo decide el pueblo colombiano en caso de que jurídicamente se pueda. No sé por qué nos entretenemos en eso. Yo en mi caso particular, no sé qué vaya a pasar más adelante, pero yo en este momento, si las elecciones fueran mañana, yo no voy a votar por Timochenko, porque yo tengo mi diario político diferente. Pero eso no me autoriza a descalificar su candidatura, como tampoco puedo descalificar la candidatura de Germán Vargas Lleras, ni de los del Centro Democrático, ni del Partido Conservador. Es el pueblo quien decide si elige que le sigan dando garrote o le sigan dando bala o le sigan dando paz. Esa decisión está en poder del pueblo. Yo creo que nosotros estamos muy grandecitos para que esas personas que han administrado esta nación durante 200 años de vida republicana, con actos torcidos, con corrupción, nos vengan a dar esa orientación que debemos o no debemos aceptar que el señor Timochenko sea o no sea candidato. Y traigo a colación esta entrevista de Gustavo Petro Urrego, porque me parece una opinión muy plomada, una opinión muy sensata, de lo que realmente no se le ha dicho al país. Porque es que aquí uno no puede opinar nada sobre la justicia especial de paz y decir que las FARC están en todo su derecho porque de una vez el ataque es guerrillero, que no sé qué, que debe matarte, que pseudo no sé qué, que usted... Bueno, todo lo que le quieran decir, como si eso fuera el motivo para no seguir hablando. No señor, a uno lo convence con debates, con debates serios. Pero eso de que es guerrillero, comunista, castrochavista, eso funciona para la gente que no se ha leído un libro en su vida. Y la gente que no se ha leído un libro en su vida no desarrolla el cerebro, porque el cerebro hay que ejercitarlo, y el cerebro se ejercita a través de la lectura. De pronto también hay otros métodos, pero uno de esos métodos es la lectura. Léanse un libro y así podemos debatir, así dar opiniones, aunque nos parezca errada, pero sin groserías. Gustavo Petro habla sobre la JET, sobre la candidatura, y él dice, las FARC es un partido político como el centro democrático. Y el centro democrático es el que más se opone a que las FARC participen en política. Bueno, esos son los acuerdos. Lo dije en un video anterior y lo vuelvo a decir otra vez. ¿Dónde está esa hipocresía? Duramos años diciéndole a través de comerciales, gastándose el erario de los colombianos en comerciales, en horario triple A diciendo, guerrillero, desmovilízate, tu familia te espera. Por eso ellos se desmovilizaron. Ahora, ¿qué querían? Que se desmovilizaran para que, mira, aquí estoy yo, pónganme preso. No. Muy seguramente si el comercial dijera, guerrillero, desmovilízate, una cárcel te espera, ellos no se desmovilizan. Esos son los acuerdos. A eso se llegó el acuerdo. Miren, ¿nos duela o no nos duela? Las FARC no fueron derrotadas militarmente. Más de 50 años gastándose la plata del presupuesto de la salud, de la educación, de la generación de empleo, en una guerra que únicamente servía para tapar la corrupción. Y ese es el desespero que tiene. Gustavo Petro hablaba sobre eso. Sobre cómo, o sea, ¿por qué nos entretenemos en eso? Nos adelantamos a los hechos. Él habla de la justicia especial de paz, de la jurisdicción especial de paz. Si no se ha creado, ¿cómo hablamos de inhabilidades? Si es ese tribunal quien debe determinar si sirve, si pueden o no pueden ciertos actores de la guerra, del conflicto en Colombia. No solamente de las FARC, de todos, de todos los grupos políticos. Entonces, uno no debe tenerle miedo a la justicia especial para la paz. Por ejemplo, en mi caso, que a veces dicen equivocadamente que yo soy guerrillero de las FARC, que defiendo a las FARC. Mire, yo no tengo miedo a ese tribunal porque a mí nadie me puede acusar de que yo pertenezco a las FARC. ¿Podrá venir entonces un guerrillero para ganar su libertad? Decir, no, Nelson Armés, tú es guerrillero. No, se tiene que probarlo. Yo no tengo miedo de eso porque yo sé que a mí nadie me va a vincular con las FARC porque yo nunca he pertenecido a ese grupo. Yo nunca he pertenecido a ese grupo. Ni he estado cerca, en años, de un exguerrillero o de un guerrillero de las FARC. Escuchemos lo que dijo Gustavo Petro en el canal 2 de Quindío. Mira, los partidos políticos, todos, están en sus derechos de escoger candidatos y de hacer sus propuestas. Esa es la democracia. Y lo mejor que puede ocurrirle a un país es que todos los actores de la vida social y política en un momento determinado se dediquen antes que a matarse los unos con los otros a hacer sus propuestas y a esperar el voto ciudadano. La FARC hoy es un partido como el Centro Democrático. Y preguntarme a mí qué piensan los candidatos del Centro Democrático, pues, ¿qué podría yo decir? No, no soy de ese partido. Pues, es respetable que ellos escojan su candidato. Igual la FARC. No hay ninguna diferencia jurídica entre el Centro Democrático y la FARC. Son partidos a los cuales yo no pertenezco, por tanto, pues, me abstengo. me abstengo de opinar cuando presenten sobre sus métodos de selección de candidatos. Cuando presenten sus candidatos y pongan sus argumentos, pues, entrarán en discusión con los argumentos que yo he propuesto ya en todo el país. Son personas y partidos que no están conmigo, ni el Centro Democrático, ni Vargas Lleras, ni el Partido Conservador, ni las FARC. Pues, ya veremos la ciudadanía colombiana qué propuesta escoge como la que mejor representa sus intereses y las necesidades del momento en la historia de Colombia. Precandidatos, candidatos y líderes de algunos partidos han manifestado su desacuerdo con que Timochenko vaya a ser candidato presidencial porque consideran que no someterse a la JEP y no haber sido condenado de alguna forma así sea mediante el sistema de justicia restaurativa le invalida el derecho, digámoslo, político-electoral. Es que la inscripción es hasta el mes de febrero. No sé de qué están hablando. Lo que tienen que dedicarse es a aprobar la JEP, que es la que determina si puede o no puede. ¿Cierto? Porque si la Justicia Especial para la Paz determina que cometió un tipo de delitos tal que lo inhabilita en la política pues no puede ser candidato. Pero es que yo lo que veo es primero que no se han inscrito son anuncios periodísticos. La inscripción es en el mes de febrero que es donde operaría una inhabilidad si existe. Y quien determina la inhabilidad es una justicia que se llama Especial para la Paz que el Congreso no ha querido aprobar. Si no la aprueba no habrá quien diga que no puede. O sea, se inscribirá. Entonces, la responsabilidad no está en quienes han hecho los acuerdos. La responsabilidad está en la clase política que hace parte del Congreso de la República. La pregunta es ¿por qué no han aprobado la Justicia Especial para la Paz? ¿Qué es la que determina si puede o no puede? Ah, porque como no es solamente sobre Timochenko sino es sobre todos los actores de la guerra y los terceros que sin ser combatientes financiaron o ayudaron a cometer delitos de lesa humanidad en todos los frentes. Entonces, hay un poco de gente minoritaria en Colombia desde el punto de vista del número pero muy poderosa que no quiere que la JEP se instale en el país. La pregunta central es ¿por qué el Congreso de Colombia no está aprobando el acuerdo que tiene que ver con una justicia especial mediante la cual se califican los delitos producidos alrededor de la guerra y el conflicto armado a partir de unos beneficios jurídicos a cambio de verdad? Cuando el Congreso de la República no aprueba eso es porque no quiere que aparezca la verdad y si el Congreso de la República no quiere que aparezca la verdad es porque dentro de sus integrantes hay fuerzas políticas al parecer mayoritarias que están vinculadas con los hechos que la verdad revelaría y por eso no están aprobando la JEP Como siempre digo saquen sus propias conclusiones opinen a favor o en contra pero hágalo con respeto con insultos no ganamos nada ¿cómo me va a convencer a mí una persona de que quiere la paz insultándome? Mire yo podré tener todas las equivocaciones que quieran pero yo aquí no insulto a ninguna persona del común es más ni siquiera me ven tratando de paramilitar a Álvaro Uribe Vélez busquen algún video donde yo digo Álvaro Uribe Vélez es un paramilitar yo nunca he dicho eso que tiene nexos investigaciones por presuntos nexos así estén comprobados pero mientras la justicia no lo pruebe no lo demuestre uno tiene que manejar la presunción uno debe ser muy respetuoso si yo quiero la paz tengo que manejar un lenguaje también menos agresivo eso no significa no decir la verdad ayer me llamó una muchacha no sé de dónde me llamó diciéndome de que estaba resentida por lo que yo dije de Vicky Dávila acaso que Vicky Dávila es intocable el periodismo colombiano no es intocable hay que decirle las cosas si la están embarrando precisamente por eso las redes sociales por eso están creciendo porque no creen en los periodistas colombianos pero yo no he llegado a insultarla a ella y que este es una prepa no yo no me pongo en eso tengo que decirle no estoy de acuerdo me parece que o es que a ella no se le puede rebatir las opiniones hay que hacerlo pero bueno el caso que nos ocupa es lo que dice Gustavo Petro en este caso para que no hayan malas interpretaciones Gustavo Petro dice que el centro las FARC son un partido como el centro democrático pero lo está diciendo en términos jurídicos para que ahora no vayan a decir es que ese terrorista está comparando a los terroristas de la FARC con los terroristas del centro democrático no él no está diciendo que en el centro democrático hayan terroristas él no está diciendo eso se está refiriendo a la situación jurídica ahora de que hayan terroristas de que sean iguales en cuanto a términos de terrorismo de crímenes corrupción eso lo determina la justicia especial para la paz entonces tendríamos que preguntarnos por qué se opone tanto el centro democrático a la justicia especial para la paz si nosotros mismos los colombianos llevábamos años diciendo eso que queremos saber la verdad qué pasa quién originó este conflicto mientras no se sepa la verdad va a seguir esta guerra por la impunidad porque eso es lo que causa muerte ir asesinando personas por temor a que hablen y cuenten la verdad se creó un tribunal para que cuente cuál es el miedo si el señor Álvaro Uribe Vélez es verdad que nunca ha tenido nexo con grupos paramilitares pues dejen que los militares hablen los militares quieren hablar quieren contar la verdad ah ahora se van a inventar cosas para que los dejen en libertad eso es mentiras yo no yo por ejemplo a mí me han tratado de guerrillero de la FARC yo qué voy a hacer de la FARC yo nunca pertenecio a ese grupo alguna vez vi en Barrancarmeja una persona de que me decían que eran de la FARC en una protesta en el año 88 pero yo no sé ellos llegaban ahí a las protestas que decían que eran guerrilleros de la FARC es lo único lo más cerca que he estado de un guerrillero de la FARC es que ni siquiera ahora que se desmovilizaron que puedo hacerlo abiertamente si me da la gana pero no ahora no he tenido la oportunidad pero bueno yo por qué voy a temer de que ahora no que tal que un guerrillero llegue y hable y diga que yo soy de la FARC para que le den la libertad él lo podrá decir si no tiene ninguna prueba él tendrá que probar que yo tengo algún nexo entonces Uribe Vélez la gente de Cambio Radical del Centro Democrático no debe tener temor a eso y no engañar a la gente no que sea la justicia especial de la paz creada por Farsanto creada por la guerrilla para favorecer a la guerrilla no sé déjense ese cuento todavía ni siquiera se ha creado el Tribunal Especial de Paz y bien ni se sabe cuáles son sus verdaderas funciones y ya hay militares que se han acogido a eso porque ellos pensaban de que quienes los quienes presuntamente los canalizaron por la vía delictiva iban a seguir en el poder y le iban a conseguir la libertad pero ellos están viendo que ya el pueblo colombiano no les está comiendo cuentos de la guerra y esas cosas ahora si lo que quieren es guerra nadie les prohíbe a las fuerzas militares ir a combatir a las disidencias de las FARC ahora deben hacerlo es más les queda más fácil porque ahora son poquitos ahora son poquitos pero no solamente a las disidencias de las FARC también a las bandas criminales que es la nueva la nueva razón social de los grupos paramilitares nadie les prohíbe eso los que están en los computadores asusando la guerra que son muy valientes porque no también se van en un acto solidario cogen las armas y se van con las fuerzas militares a combatir a las disidencias de las FARC nadie les está diciendo que no ah quieren combatir a los que entregaron las armas no es muy bello muy bonito eran años repito eran años diciendo guerrillero desmovilízate tu familia te espera y ahora que ellos se desmovilizan entonces estamos bravos yo estoy seguro que si la propaganda o el comercial hubiese dicho guerrillero desmovilízate una cárcel una cárcel te espera ellos no se desmovilizan seguramente hubieran dicho venganme captura venganme mata combatamos captúrenme y me voy para allá ahora ellos entregan las armas y queremos de pretencioso de que se vayan a pagar cárcel si les toca pagar que las paguen pero algún beneficio tiene que quedar de un acuerdo de paz y eso no es solamente en Colombia eso sucede en todo el mundo lo que pasa es que ese es el discurso del uribismo porque hay gente que con justa razón odia a las FARC porque las FARC no fueron ningunos santos cometieron muchos actos arbitrarios contra la población civil y ese odio de que mucha gente le tiene a las FARC son los que aprovechan los grupos políticos que tienen miembros que están incursos en conducta delictiva y les da miedo que haya una justicia especial para la paz que se cree una comisión de la verdad y aprovechan esa debilidad humana para crear la zozobra que no se que mire en este momento es mejor una paz imperfecta que una guerra bien hecha la realidad hablan por ello solo los noticieros no abren con masacres de gente inocente que hacía la FARC de soldados muertos ya no ahora hablan de corrupción y en la corrupción aparecen precisamente quienes piden acabar con la FARC o quienes piden acabar con la FARC por la vía militar o sea quienes piden la guerra porque era la guerra quien permitía que la corrupción no fuera tema central en los noticieros no olviden opinar compartir suscribas a nuestro canal yo soy Nelson Elchanero Armesto su reportero digital de identidad caribe muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo